Hace un mes, desde Encomú Podem, denunciamos una vez más la grave crisis que sufre la Guardia Urbana de Badalona durante todo el mandato de Xavier García Albiol. Resulta que los agentes de Guardia Urbana no tienen chalecos antibalas para poder salir a las calles a patrullar. El chaleco antibalas es una herramienta de protección individual para que ellos puedan salir de forma segura. No solo eso, además existe una grave discriminación por género, ya que ninguna de las mujeres que hay en la Guardia Urbana tienen este chaleco. Por otro lado, exigimos al Gobierno de García Albiol que ponga una solución inmediata y que dote de esta herramienta básica para nuestros agentes de forma inminente, porque es necesario que salgan a la calle a protegernos estando ellos protegidos. Por otro lado, nos hacemos una pregunta. El alcalde de la ciudad nos prometió que antes de verano estarían incorporadas las 19 personas que se deben incorporar a la Guardia Urbana de Badalona a través de las plazas interadministrativas. Estamos a mitad de verano y no sabemos absolutamente nada de esas 19 personas. Suponemos que debe ser otra de las mentiras del Xavier García Albiol y exigimos que deje de mentir a la ciudadanía, que ponga soluciones y que incorpore los recursos que nuestra ciudad necesita para realmente hacer frente a la situación de inseguridad que tenemos.